Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hay más reacciones por la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ocurrida el viernes en Jalisco tras 28 años de reclusión. La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Kathleen Hayden, dijo que hay una profunda preocupación en su país por la liberación del capo mexicano. Reiteró que sigue el compromiso de enjuiciar en Estados Unidos a los responsables de la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, la cual sucedió en 1985. En tanto, abogados de Ernesto Fonseca, alias Doneto, también fundador del cártel de Guadalajara, presentaron una apelación para que su cliente fuera excarcelado bajo los mismos argumentos que Rafael Caro Quintero. No obstante, el Consejo de la Judicatura Federal negó que Doneto, de 90 años sin compadecimiento renal, haya sido liberado. Aseguró que el capo no promovió amparos contra las acusaciones por las que fue detenido hace 28 años.